La máquina no, aquellos carros de ahí se fueron todos, para que sepan, todos los carros que había ahí parqueados se fueron de pavos. Cayó un pedazo, cayó un pedazo, ¿eh? Yo te lo dije, es una locura, todos los carros parqueados de él, ni nada. Para mí no, cayó arriba del pico, me cago, me bajo. Claro que cayó. ¡Ay, mamacita!